Para mí es un gran gusto estar acá, estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, desde el Frente Cambiemos, la elección del 9 de agosto demostró que hay un 60% de los votantes que están en la búsqueda de un cambio, que no quieren la continuidad de un gobierno que ha generado una provincia con enormes dificultades a partir de decisiones equivocadas, una provincia que prácticamente está paralizada en su producción, tanto agropecuaria como industrial, con graves problemas vinculados con la salud, la educación, la seguridad. Más allá de que lo que digamos que formamos parte de listas opositoras son temas que se ven de a diario simplemente transcurriendo y transitando las calles. Son 28 años de gobierno de un mismo signo partidario, 8 años de un mismo gobernador de la provincia, hace 12 años hay un mismo ministro de Planificación y Obras Públicas de la Nación y basta recorrer las rutas para saber la situación hídrica de la provincia para darse cuenta lo que es real. Y para nosotros gobernar no es hacer un relato, sino conocer los problemas y a partir de ahí tratarlos de solucionar. Así que en nuestra recorrida estamos llevando nuestros mensajes, nuestras propuestas, estamos escuchando para mejorarlos y acompañando excelentes candidatos que tenemos en los 135 distritos, como por ejemplo acá en Junín, con Pablo, que conoce perfectamente la realidad de la ciudad, sus problemas y que tiene una vocación de servicio para hacerlo. Yo desde Cambiemos y desde la Unión Cívica Radical estamos trabajando intensamente porque estamos compenetrados que este es el momento para recuperar valores de la democracia que van a servir para poner a nuestro país y a nuestra provincia de pie. Así que con todo gusto estamos para responder preguntas. Nosotros tenemos con claridad que el gobierno, después de tantos años, como decía anteriormente, está con una gran preocupación porque ve no solamente encuestas que manejan ellos como las manejamos nosotros, más allá de que no se hagan públicas, sino también esta realidad y que ese 60% que ya el 9 de agosto se pronunció en contra de una continuidad y que el 9 de agosto también sirvió para ordenar a la oposición. Es decir que la lista más votada en términos individuales es la lista que está en condiciones de ganar las próximas elecciones y a partir de allí generan todos esos mecanismos para tratar de distorsionar y cambiar el verdadero eje de lo que se está hablando. La verdad que es un gran placer contar con la cita de Salvador. Más que Salvador, lo que representa Salvador, ¿no? Nos representa esta casa. Yo decía hoy, uno siempre pasa por acá, por este edificio histórico, que tiene, bueno, no solamente lo que es la arquitectura, sino lo que ha salido de este comité. La verdad que sentir el respaldo de un partido centenario como lo es la UCR, eso la verdad que es un gran placer para uno que comienza y hace política hace poco. La verdad que para mí, para todo nuestro grupo y este frente que también hemos conformado, que no es menor, ¿no? A veces parece como que pasa desapercibido. Es un frente con personas que podemos pensar, acá está también alto, no sé dónde anda alto, que también hicimos la interna y podemos estar trabajando juntos también. Creo que eso es un mensaje también de la Argentina distinta que viene, ¿no? Lo decía Daniel, con la actitud que tuvo Fernando cuando en otros, bueno, cuando hay acusaciones y cuando hay causas muchísimo más graves, siguen no estando, candidateándose y demás, y la actitud distinta de, o recusando jueces, la actitud distinta de ponerse a disposición de la justicia, abrir la legislatura, bueno, renunciar a una candidatura, ¿no? Y este es también lo mismo acá en Junín, podemos también aprobar un proyecto de mi contra que no tiene ningún tipo de sentido, pero aprobarlo para que también se jude y se analice, poder debatir y poder charlar con quienes fuimos a interna y hoy estamos consensuando y trabajando para, y dialogando para trabajar en conjunto para lo que viene a partir de diciembre. Así que esos son mensajes claros de la Argentina, que es una Argentina unida, una Argentina dialoguista, una Argentina donde podamos convivir distintas fuerzas políticas, una Argentina donde el que piensa distinto no es para no ser enemigo, sino que es una persona que piensa distinto, y es donde podamos sentarnos en la mesa y charlar y discutir y pensar, por supuesto, en el bien común y en el futuro. Así que es una alegría contar con la visita de Daniel, pero como decía, contar con el respaldo de este partido tan importante que Junín, bueno, en el Chistori lo sigue haciendo junto con la gente también.